nuevos ganadores Luis Rodríguez y Vanessa Novas recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram taggeando el dotolnastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar todo eso es de ustedes ya yo regalé todo lo que tenía todo lo que está aquí es de ustedes aparte de eso nos enviaron dólares y aparte de eso ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso eso es dándole like y comentando y usted puede ganar todo esto que está aquí mira cadenita que bien te va a quedar cadenita de mujeres mira que linda es oro 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 más efectivo para todo el que apoye esto esto es como devolviéndole el amor que ustedes nos han dado durante tanto tiempo así que gracias de corazón a todos sigan dando like comentando para que puedan ganar oro 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 gracias a Alex Diamond y gracias a PM Electro Muebles la tienda número uno en artículos del hogar en muebles en todo lo que tenga que ver con el hogar PM Electro Muebles sin duda alguna los número uno y hola hola a todos hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal muchas bendiciones a todos eh recuerda que caro decoraciones de caro decoraciones los número uno en decoraciones de hogar yo soy eh el vivo ejemplo de eso recuerden que mi hogar mi casa es un hogar precioso y fue decorado por nuestra gente de caro decoraciones tienen buen precio tienen buen estilo y te acomodan todo a como tú quieras tú dices yo quiero un estilo abstracto quiero algo en madera quiero algo moderno y ellos todos te lo acomodan tal cual tú lo quieres de caro decoraciones tengo por aquí una historia esas historias que me gustan me encanta este segmento hombre un segmento que creamos en la pandemia y poco a poco hemos ido manteniéndolo al pasar del tiempo y les encanta también a ustedes hay un joven por aquí que tiene una historia de algo que vivió y quiso venir a contarla con nosotros así que le doy la bienvenida ¿cómo está usted profesor? está muy bien ¿todo bien? ¿de dónde es usted? de Villamella Villamella ¿cómo se llama usted? Manuel Antonio Reyes Méndez Manuel Antonio Reyes ok Manuel le voy a llamar Manuel según tengo entendido usted tuvo una situación con su expareja ¿cuál fue la situación? la situación fue que yo en Villamella soy un hombre emprendedor ajá tenía un negocio de variedades siga hablando siga hablando yo vendía juca ropa cadena cerveza helado refresco yo era un me gusta vender de todo porque si no se vende de una se vende de otra joseador y soy peluquero también joseador ok usted para no hacer lo mal hecho usted se metía en todo lo que podía dar cuarto y joseaba para darle ejemplo a mi hija excelente me encanta te felicito por eso una hija de 18 años te felicito por eso 18 años ¿cuánto año tú tienes? 39 wow bro tú te ves jovencito bro que bueno ok entonces en base a ese negocio ¿qué pasó? no es que yo vivía ahí solo estaba independiente porque quería como fluir con alguien de experiencia de edad ok quería conocer y llegó ese momento se dio porque la hija mía conoció a la hija de ella se hicieron amistades y ahí la hija mía se fue conociendo los hijos fueron llegando a mi hogar y así ok tu hija se conoció con la mamá con la hija de ella luego un día ¿cuál fue la situación el momento en el que tú te conociste con la con mi hija ella me mandaba que yo me veía bien que ella quería conocer ¿y dónde ella vivía en ese tiempo? ella vivía al frente de mi casa pero ella había venido de Francia ok pero tenía mucho tiempo que había venido de Francia tenía uno ¿cuántos meses? ok ¿dominicana que residía en Francia o era francesa? francesa española vino de viaje aquí ¿y se quedó ahí? ella vivía más lejos de mi casa y después conoció la hija de ella conoció a un muchacho era novia y vivía al frente de mi casa ok con un amigo y por mi hija llegamos a conocerme allá ok pero estamos hablando entonces de una mujer que no es dominicana no ok entonces estamos hablando de una mujer de perfil rubia vaina ok cuando tú estás rubia te ves a ti independiente trabajador joseador luchador que está para lo tuyo que eres buen padre guerrero se hizo interesante para ella un hombre como tú ok se conocen ¿verdad? ella fue a tu casa ella primero fue para preguntarme que si yo era el papá de Sireini ella llegó a mi casa para saber con quién estaba y quién era yo porque la hija de ella se supone que iba a tu casa con tu hija ok ¿y cuál es la conversación que entablan ustedes dos ahí mismo? en ese momento lo que ella preguntó que como yo me llamaba que si yo era el papá de Sireini y que si yo podía estar yo claro si usted le da el permiso yo puedo estar aquí no hay problema yo siempre estoy aquí en los míos tranquilo y claro tú estás cuidando a tu hija tú vas si ese es su amiguita tú vas a cuidarla de ella claro ok ¿siguió sucediendo que ella fue visitando la casa? ella seguía pero con precaución iba poco iba de lejito no, no siempre ella iba de enfrente ella estaba acá y yo aquí en mi casa siempre sentaba en mi galería con mi negocio y iba a buscar a su hija y a veces le llamaba vámonos ok después de un tiempo porque ella cogió la confianza y ya le mandaba con mi hija dile a tu papá que él me gusta que él se ve muy bien porque tú sabes una mujer que viaja yo un tigre medio preparado yo dije bueno déjame no llegar porque ya todo el mundo sabe que hay mujeres de fuera y el callejón se lleno de tigres todo el mundo para allá y españolas eran tres grandes y una chiquita eran cuatro mujeres no, tres tres mujeres eran que habían venido por ahí ajá aparte de la chiquitica que esa no se cuenta ok y dos varones eran seis por todo eran seis por todo ok entonces la tuya y cuando llega ya ella manda el mandado cuando te dan el mandado no, yo me quedo sorprendido yo siempre yo me voy a sentar en mi casa así mismo como yo estoy mi hija me decía papi ese tu mi hija está bien está bien me encanta me encanta y salgo que lo que traemos un hotel ni una gorra yo salía en mi pasolita negocié a buscarla ok 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 entonces cuando cuando tuviste el mandado como tu haces el movimiento para entonces hacer acercamiento yo dije como te digo inteligentemente ah que bien dile a ella que todo bien tranquilo porque no es una dominicana no puedo venir que yo si sin conocer el movimiento como ella se mueve como ella se maneja y le dije no dile que está bien que se cuide mucho que estamos red de aquí que cualquier problema estamos aquí pero de lejos me gusta porque te veo como que mantenía como que un está bien que ya está bien pero es el negro el negro es así es la negrura me gusta ella ella intenta hacer otro acercamiento después si como mandándome mandado lo mismo seguía mandando mandado entonces la casualidad es que la mamá de mi hija estamos dejados porque tenemos buena conversación si tenemos buena comunicación ella no tenía lavadora tú sabes que eso me ha llegado la mamá de mi hija le decían usted puede lavar ahí porque están lavando a mano metan manos ahí que eso no es nada tiene un buen corazón la mamá de mi hija ok y siguen pasando los tiempos y hablando y conociendo ok para adelantar la historia ya se tuvo que llegar un día en el que ustedes se sentaron y hablaron por lo menos se dieron aunque sea unas hoquitas o se dieron un romito un Kiprai una chatica con una chatica si porque ella cumplía años ella no quería beber cerveza y yo le dije no yo te regalo una chatica de Kiprai porque te la bebo ahí y te dieron una chatica y nos plantamos a hablar se quedó un rato para sin entrar tú sabes por el respeto y la felicidad y la felicidad y ahí fue que hablaron ahí ella vio tu personal parte de tu personalidad y la confianza con respeto cambiaron el teléfono después fue todo al paso fue al pasito entonces ya no me gusta porque ella vio que un tipo de respeto un tipo que no se pasa esa era vuelta es que se espere ella no yo ok se siguieron viendo después entonces ya había más confianza ya iba ya ya la hija me dijo a mi mami que le apunte el número tuyo ahí y yo le mandé el número no hay problema no quiero problema porque no me gustan los ojos me gusta estar tranquilo siempre en mi laito recogido ok ok que pasó se dio la vaina entonces se dio pero que como te digo así mismo digo no tranquilo al paso todo a su tiempo porque yo no te conozco bien ok se dieron un tiempo para conocerse para irnos conociendo un poco más claro pero yo no sé que lo que es ni que maña pero no salieron porque si si ya si había que salir a conocerse me invitó a a megacentro y fueron a megacentro porque ya tu sabes encondido porque había uno también enamorado nos vemos en tal sitio en el metro despegado ya ese fue el primer día y se fueron para megacentro tranquilo ahí caminaron ahí hablaron se sentaron en el área de comida ahí hablaron y después volvieron para atrás otra vez guiado fuimos con los hijos porque ya los hijos sabían los varones estaban era mami tú del tipo que lo que había confianza usted tenía la suya ese día los bolsillos heavy no yo siempre manejaba mi chelito y mi negocio yo siempre me movía en toda la vida y caminaste bien ese día que lo que pisa pollo ella no me dejó no no me dejó la mentira ella no me dejó ella fue tripeamos compró una cosita o sea que al final tú sabías que tú estabas con una muchacha que no es que estaba desinteresada y que tú te buscabas sino que tenías un par de pesos en ese momento en ese momento ok vamos a volar todo eso se da la relación pasa lo que tiene que pasar tú te enamoras de tu mujer ella en el momento como yo dije Dios yo quiero tener a alguien de una edad ya que me llevan que sea cuatro años para yo saber que estoy con la gente que tiene los pies sobre la tierra ok y ya estos muchachos ahora no andan en eso no 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 andan volando bajito volando bajito entonces pasó un tiempo y ya estaba decidida yo le dije no tranquila ella estaba en eso y yo tranquila un día llego de trabajar me quito la franela y estoy en mi casa ajá que lo que me llamo un panameo que lo que mi loco la tipa está aquí y te quiere ver en ese día yo estaba chiripeando haciendo ventanas ventanas y cristalería con panameo ajá salgo huyendo el tipo no va a venir para acá yo cojo para la casa del panameo y en la casa del panameo me dice el panameo que lo que digo no mi loco yo respeto dele para allá sin poloche sin franela los tigres los chamaquitos están bañando en piscina adelante y él me dice entra para acá yo entro para el baño y ella entra y ahí fue el primer día ok el día que yo me lo esperaba eso fue el primer día y ahí para allá entonces esa fue tu mujer no ella estaba decidida estaba decidida pues probó ok después de ahí ya había una confianza ya claro ya iba a la casa ya buenos días buenos días tú eras muy atento con ella siempre y siempre con su hija su hija ya era como que dice la hija tuya entonces sí ok ella me tenía un respeto un cariño que vio en mí un respeto que ella me apreció igual que mi hija ok me encanta todo bien entonces hasta el momento hasta el momento ¿qué tiempo duraron juntos? duramos juntos para como los dos meses tres meses ella me pidió matrimonio ella a ti espérate espérate ella te pidió matrimonio a ti sí ¿cómo fue que ella te pidió matrimonio? yo me quiero casar contigo y llevarte para Francia ¿dónde estaban? ¿cuál fue el escenario? en la casa de mi amigo ahí con un brugueletra viejo ¿y no será y no será que ella estaba extraguía? no ella estaba decidía no es que me veía me sentaba me cambiaba la que yo digo aquí sentado tranquilo mi hija me decía pero tú no vas a ir yo digo sí vas a ir en flow ahí me dicen bobo flow con mi casa ah ok entonces baja y te pide matrimonio ¿y qué tú le dijiste? no eso no es así eso no es un relajo matrimonio no es un juego ¿cómo así? pasaron un par de meses después ah pasaron un par de meses después de eso ¿tú le dijiste que no? no yo le dije que hay que pensar ok y ella tuvo tuvo ok ¿a ti te pareció raro que en tan poco tiempo ya te haya pedido matrimonio? sí y tú quizá no pensaste que la idea de tener una cultura europea también puede ser que los europeos son así eso pensé ok y recuerda que llegaron a República Dominicana los vehículos GAC con lujo comodidad garantía por 5 años o 150.000 kilómetros comienzas a pagar en julio 2024 y no solamente eso un centro de servicios y todos los repuestos disponibles en República Dominicana GAC Motors atrévete a lo diferente el tiempo después se dio el matrimonio ¿qué te digo? el tiempo después no ella se tenía que ir para Nueva York ¿para Nueva York o para Europa? para Nueva York ok ¿qué pasó más adelante entonces? más adelante pasó que cuando ella se iba yo preparé todo yo lo que dije no tranquila cuando tú te vayas tú me dices que yo busqué el vehículo yo lo pago y te llevo ok yo la llevé al aeropuerto con mi amigo amanecé hasta a las 3 volado me dijo vete que ya tú estás cansado aquí no vete cogí otro taxi 3.000 pesos para mi casa a las 3 de la mañana llegué a las 7 ahora le digo a las 5 y pico casi a las 6 ok eh ella cuando se fue para Nueva York volvió ella no llegó a irse que ella no llegó a irse ella canceló el viaje me llamó a las 7 de la mañana estoy en un hotel aquí ven a buscarme es verdad no quiso irse para no dejarte aquí yo le dije tú te podías ir que si estamos en contacto tú puedes volver es un dinero que tú gastaste son 5 muchachos son 5 y dijo que no no ya estaba aquí me dijo estoy aquí dijo como así tú no te vas a ir no yo estoy aquí en un hotel y no tengo dinero ven a buscarme fuiste a la buscarte y me preguntó que yo estaba aquí ella dijo claro porque tú no gastaste un dinero para irte y tú gastaste un dinero para los vuelos entonces no 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 ven a buscarme yo la fui a buscar ok y cuando tú la fui a buscar para donde para donde la llevaste ella me dijo ven a buscarme no tengo dinero efectivo y llévame a la sirena que voy a comprar comida para mí para mi hija para la más chiquita ok ahí fue que se me rompió el corazón cuando yo vi a la niña así ya ok ok a partir de que ella se queda entonces que pasa porque ella prácticamente es tu mujer ya no son novio no ya tú tienes una responsabilidad arriba con esos muchachos y no tienen a donde estar y no tienen a donde quedarse ¿qué tú hiciste? yo no hallaba que hacer pero mi casa propia ella me dijo no para tu casa no por ahora porque tú sabes que ese tipo de enamorado de mí anda atrás de mí y yo le dije bueno yo estoy decidido yo no estoy en problema pero yo estoy tú estás en mí yo estoy para ti tú estás cogiendo trote no yo te voy a avisar yo voy a buscar un sitio en el que dame y le dije tú no tienes dinero y tú andas con una niña de nueve años en el Azor y pasa el Azor yo estoy en mi casa me dice yo te aviso comió algo y después se movieron ¿qué es lo que haces? tú estás estoy en Ara en Ara Nacional en Villa Meya coge para acá y digo segura cuando cojo para allá con un motorita le doy para para allá lejísimo no yo no estoy aquí yo tengo 500 pesos el motorita estaba en en la Rotón de Villa Meya arriba del pica pollo de los chinos en un hotelito que había ahí un hotelito que había ahí ok pero eso no está bien porque vivía una niña chiquita eso está muy feo eso está muy feo pero era lo más barato seguro no porque ya había más soluciones ya entonces tú tenías a otro lado tú te sentías responsable ya claro yo no quería que ella estuviera ahí entonces tengo un pana que es mío que es un calle de calle pero sano pero me dijo a mí no eso se ve muy mal cuando los hijos fueron que la vieron lloraron porque eso se ve muy feo cuando ella estaba no es un lugar adecuado ok estamos hablando de una ¿cómo le llaman a eso? una pensión algo así sí sí yo sé entonces ok ¿qué hace entonces? ¿te la lleva para tu casa? no al otro día porque en diligencia todavía no ha pensado le digo vamos para mi madrata que mi madrata si yo te llevo ya te va a dejar ahí hasta que tú decías que lo íbamos a hacer no vamos a averiguar una casa averiguamos cuánto paga tanto son los muchachos los gatos depósito depósito ya tú sabes no vámonos nos fuimos ahí le dije el pana mío tiene que ir pan de él tiene una mujer de él de su mujer vámonos para su casa yo vivo solo yo tengo una casa con todo claro el sol de todo a mí no me hacía falta nada después lo pensó y se fue y arrancó ¿por dónde estáis? dijo sí vámonos se fue con la niña de nueve años ok ahí ya ya tú te has casado ya yo estoy bien ya tú te has mudado oh ya no ¿qué se puede hacer? ¿qué tiempo hicieron ahí? yo hice con ella después de ahí como dos meses ¿dos meses? ok ¿todo bien? se casaron ¿todo bien? ¿se casaron? sí ella te hizo la propuesta claro ella seguía con la propuesta ok ella seguía ok pero la propuesta era en base a vamos a casarnos para yo llevarte para Europa vamos a casarnos yo quiero estar contigo de que hora que yo me vaya ah entonces tú estás viendo la idea de me caso con ella yo estoy enamorado me gusta mi mujer me encariñé con la niña uh me voy con ella para donde ella esté en Europa y allá me pongo a josear y he trabajado con ella y ese era el plan ese era el plan pero dentro de todo esto para mí lo más importante te gustaba tu mujer tú ya tú estabas enamorado de tu mujer porque había un par de meses de trote claro él quería hacer una vida tranquila una vida como yo vivía mi vida siempre tranquila y a mi lado y ella era chilling también ella se adaptó hasta el momento ella era como te digo hasta el momento que estábamos ready fue algo lindo pero después de ahí fue cambiando ok ¿dónde, cómo y por qué cambió? cambió porque como te digo yo soy un tipo muy organizado entonces los hijos de ella tienen otra cultura pero a pesar del tiempo que ellos hablaron conmigo me respetaban ¿cuántos hijos de ella tenía? ella tenía cinco pero la mamá vivía en cuatro y en mi casa ok aparte de mi niña ok entonces yo siempre decía tú tienes que cooperar con su mamá porque ellos son ¿sabes? son muchachos y que vamos a fregar y eso se usa allá afuera mamá que tiene que hacer todo eso oh ya conmigo por el respeto y la humildad y el amor ellos decían no, está bien bobo digo que lo que tú quieres yo te lo regalo pero ayúd a tu mamá ya entiendo buscaba la forma de manejarlo la vuelta buscaba la vuelta hacer hogares un equipo claro porque ya yo había vivido y aprendió y escuchaba lo que ellos habían pasado ok entiendo con su papá entiendo entiendo que estaban alejados por el problema entiendo entiendo entonces ¿dónde fue que se dañó? porque yo estoy viendo una historia bonita no se dañó ¿por qué? porque te digo mira yo perdí todo te casaste duramos en mi casa después de eso casi nueve meses a los dos meses se casan después que ya se se casan al vuelo a los dos meses y pico se casan por el civil tengo fotos de la boda todo un escándalo ok tú tienes fotos mi hermano fue el organizador tú tienes fotos se pueden publicar yo la puedo poner ok me la pasa a ella para que me la pongan y papel de matrimonio el papel de matrimonio ok te casaste y la embajada también cuando fui a la embajada fuiste a la embajada a hacer tu dirigencia y llevé después no me han llamado yo llevé lo último que fue la dirección y la ubicación donde ella estaba ¿por qué? o pues sabes que cuando tú vas a depositar te piden el location de ella si para ver donde tú vas a estar a ver donde yo voy a caer cuando yo supuestamente ¿y qué pasó? de ahí para allá no se vio más después de ahí yo no supe más de ella porque ella se fue yo no supe más de ella te casas y vendo todo para ayudarla porque ella estaba mediada y vende todo para ayudarla mi negocio entero cuando hablamos de vender todo ¿qué fue lo que tú vendiste? yo vendí todo mi freezer mi vitrina yo me quedé sin nada porque yo le dije si yo tengo que ayudarte yo soy tu pareja yo no le voy a parar a nada somos casados ¿cuánto tú hiciste en peso? como como 100 mil y pico como toma ¿para qué eran los 100 mil pesos? yo no se los entregué yo lo que hice fue cubrir los gastos hasta que ella con lo poco que la embajada le mandaba ella pudiera guardarlo del pasaje y comprar su vuelo ok yo lo que fui comprando yo solo me encargué desde la casa ok ¿por qué ya se va? porque ya tiene tiempo está pasando el tiempo aquí le cobraron yo creo que fue como 5 mil y pico por cada uno por el por el tiempo estaban pasados es verdad porque como eran ciudadanos no pueden durar tanto tiempo aquí ok ¿en qué mes es que ella se va? ¿tú recuerdas? ella se fue yo creo que fue en abril yo tengo la foto de todo ¿pero en abril del 2023? no ¿más para atrás? 22 22 cuando ella se va ¿está todo bien? estaba medio como medio ¿había turbulencia? cuando íbamos a ¿cómo se llama esto? aquí al malecón a traducir los papeles yo le decía si tú no te sientes segura no me vas a gastar todo el dinero que yo estoy gastando en papeles ¿tú la sentías rara? claro y ahí yo estaba viendo cambios, diferencias entonces yo le decía si tú sabes que no hay nada no me pongas a gastar traducción atando viajes que esto que aquello se fue un dineral en traducción y en papeleo y pasaje que hay que buscar esto hay que buscar lo otro yo le dije tú no te sientes segura déjame tranquilo así si tú me vas a ayudar yo bendito y te ayude tú me ayudas ya estamos casados yo apuesto a ti ok la idea no yo estoy bien está todo bien y yo te voy a mandar ese dinero para atrás o algo lo que sea hasta que te ponga a negociar hasta que te lleguen los papeles pero ella tenía dudas pero ella te había dicho que te iba a mandar el dinero para atrás de que tú hubieras gastado tú tenías la esperanza de que ella llegara allá te voy a apoyar mira te voy a apoyar y echar para adelante hasta se le quedó un chizo francés aquí a ella un chizo un perrito ok tú lo tienes en tu casa no el perrito se murió ok lamentablemente ok ella te había contado de que ella tenía algo allá en Europa algún negocio algún dinero clavado una familia que le iba a ayudar para ella mandarte de una vez no ella me dio a mí de que yo tenga un tiempo con un tiempecito como el gobierno me paga por los niños yo te voy a ayudar no al paso ok para que tú te establezcas y te pongas ready abril 2022 cuando ella se va tú vas y la llevas al aeropuerto y la despides con los niños y primero antes de irse lo llevo a la heladería a comer helado ajá le regalo algo a cada uno ajá y pago el acarreo también de ir para el aeropuerto todo eso yo lo tenía ahí guardado eso fue un liito para cuando llegue todo ok se van uy de todo tienen se supone que tenemos los teléfonos tenemos comunicación cuando tú llegas ya tú me vas a notificar que tú llegaste para yo saber que tú estás bien que mi mujer está bien se va ella y cuando ella se va te quedas tú sin mujer sin tus muchachos que ya prácticamente te había acostumbrado y sin freezers ni vitrina ni nada cuando ella llega ya te escribe de una vez ya la duda la traía y el hijo me decía porque tenía más confianza el de 15 años me decía a mí yo no me quiero hoy mami hasta que vos no se vaya porque yo sé que tú vas a cambiar y te había cogido mucho cariño el de 15 me decían papá ay se fue y cuando tú volviste a hablar con ella como a los 4 días ok como y que te escribió o sea cuando te digo como es con que como así como que te obligaron como seca como si fuera seca te escribió que te dijo y tú como te digo estoy bien no que yo no te hablé porque Tamara estaba causando problemas la la niña de ella de 17 años que era la que más me quería comenzó a cambiar comenzó a hacer diferente también en la casa y ahí fue que yo fui porque a veces te lo doy un consejo y no que no es así yo tengo más calle que tú digo está bien mi amor o sea que tú eres hombre no me gustaría que tú me vayas a pensar lo que no es está bien te solté y pasaron un par de cositas ok ahí llegó que es lo que bobo perdóname en verdad era como tú decías chocó con el muro un par de veces ya entendí o sea 17 años la mía tenía 17 tú estás creando la tuya claro y la mía es más fuerte ya entonces cuando ella llegó allá ella te explicó que una de las cosas por las que ella quería ir era por las niñas no no ya por las niñas había muchas ocasiones ok está bien había muchos problemitas muchas cosas y ahí fue que ya yo sentía ya que las cosas iban ok y cuando ella se va a los cuatro días te habla que es lo que te dice como que había una discusión que la hija de ella quería que ella volviera con su papá y yo le dije bueno ella siempre ha querido como manipularte porque ella habla con el papá para que el papá le entregue dinero hasta le miente entonces por eso fue que fue todo la única que hablaba conmigo del corazón era la más grande se llama Ivana siempre me habló con el corazón así esa tenía tiene cáncer en el cerebro todavía está enferma yo creo que no porque yo le puse la mano a Dios y ella me dijo que ya no sale en los estudios ay Dios que bueno ojalá que Dios la bendiga ay que linda Dios la bendiga ojalá que se sane pues tú te has casado eso es lo que me duele que estoy casado con una persona que yo no quiero estar ella me creí una cosa que fue lo que nunca esperaba después que esperé mi tiempo tranquilo ok pero ya pasó un año y pico brother y yo no sabio más nunca y tú no sabio más nunca de ella la hija porque le dije la última vez y tú mamá que vas a hacer yo me quiero divorciar yo quiero dar mi vida feliz a ver si algún día Dios me tiene algo mejor tú pudiste recuperarte económicamente yo todavía no yo tengo un chismejorcito ahora porque tengo un panito sabes de todo lo que hay me sacó me dijo te vas a morir que es lo que vamos afuera y me sacó y me lleva para su casa y yo me pongo a ayudarlo hay que hacer una casita de un perrito yo la hago hay que hacer esto recórtame hay que hacer una yo siempre estoy en movimiento ok óyeme algo óyeme algo entonces podemos hacer un paréntesis y me puedo reír me voy a reír de tu situación te voy a explicar por qué porque Dios que sabe cómo actúa yo tengo una una vaina que yo compré y y en lo que usted me puede ayudar usted me va a ayudar y yo lo voy a pagar porque yo veo que tú vas a hacer de todo y sabes trabajar de todo mi papá me dijo aprende de todo que tú no sabes ok ok ya usted se ha contratado eso lo vamos a hablar después de cámara pero profesor no pregunta entonces usted es el primer dominicano que una extranjera chapea que yo sepa no porque yo he visto muchos casos quizás no soy el primer pero usted siente que una extranjera lo chapeó sí te embulló te mareó yo me vibré al corazón te involucré no era de verdad lo que ella te estaba mostrando utilizó hasta a sus hijos tú te encariñaste con los hijos los hijos también contigo no él cambió el chamaquito y después en estos días yo no yo no lo bloqueé yo lo dejo ahí el primo mío me tira que lo que mira él no me está tirando y quiere hablar contigo pero tiene vergüenza porque él habló muchas cosas y ahora se lamenta porque yo lo chanceo porque el muchachito es bueno pero él es autista ay Dios mío no 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 por eso pero no tengo tiene que ser que me salga por eso no tengo odio no 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 es un muchacho es un muchacho y conmigo si tiene esa situación no no hombre y entonces ya tú no sabes de ella tú te has enterado si ella volvió con el papá de sus hijos sí me mandó la foto del mismo niño anda en familia en familia en familia todos en amor a ti un diciembre seguro no no él me lo mandó no en diciembre no fue pero él me lo mandó un día yo estaba haciendo un trabajo y me lo mandó ok pero una pregunta ¿el papá se enteró de ti? el papá se quería estar matado el papá no aguantaba la presión porque le decían eso no es una boda o es mentira eso no es una boda de verdad cuando le dije ¿cómo es mentira? le mandé las hatas de matrimonio ¿así por tú mismo? por Facebook porque él me escribía él buscó mi nombre por todos lados y ustedes ¿cómo era la conversación de ustedes dos? ¿cómo ustedes dos hablaron? ¿ustedes dos hablaron de manera respetuosa? ¿yo y él? ¿sí? sí él me contó muchas cosas que yo ahí fue que fui más también no esa mujer es así mi hija la hembra manipulaba para que me hicieran un problema y me buscaran un caso de que me iban a meter preso porque yo abusé de ella y muchas cosas aprendí yo lo tengo ahí todo eso yo lo guardé y tú le escribiste coño maestro o sea la conversación nunca fue que falta respeto era chulería y bocanería él quería saber más y yo me enfrenté está bien está bien pero entonces estamos hablando de que el tipo era un buen hombre ¿el papá de ellos? sí en el aspecto que yo lo conozco sí pero en el aspecto que ella me hablaba de él era un fenómeno nunca iba a hablar bien de él no ella me enseñó ella me enseñó unos documentos de él una orden de alejamiento que él tuvo un problema con él que le iba a matar me enseñaron unos videos ok ok había tal alejamiento allá afuera sí pero lo mismo porque yo te voy a decir una cosa que tú crees que ella está hablando de ti maravilla ahora mismo no entonces pero como te voy a decir de mí no tiene prueba de él si tiene órdenes ya tiene restricciones en Estados Unidos ya pero yo a pesar de la psicología que siempre me ha gustado no he estudiado pero me ha gustado yo fui escalando encontré que ella estaba casada también después después del tiempo en Nueva York ok y guardé todos ahí también ella estaba casada con el tipo con el papá de los hijos ok y uno de los hijos te mandó una foto que te decía papá te mandó una foto de your family de nuevo ahora otra vez ahora ¿qué te causa esa foto cuando tú la ves? no ya yo digo nada me sorprende ya porque ya con lo que ustedes hablaban aquí ya mi cerebro está preparado oh ya pero pero ¿qué tiempo después pasó para tú darte cuenta de que te dejaste utilizar? ¿de que te usaron? no después que ella se fue ¿eh? como a los a los cinco meses lo que yo no entiendo es algo si hubo un momento en el que ella ya se iba ¿por qué ella se devolvió? eso es lo que yo digo porque tú te ibas ya entonces si yo no si yo no te importaba a ti ¿para qué tú volviste? ¿para qué tú volviste? y a pasar todo lo que pasó porque si yo no estuviera ahí entonces yo me hubiera quitado tú te querías que la vamos a poner que cuando viene a ver tú pensaste en sacarle más cuarto a ese hombre a lo mejor digo yo ella resolvió algún problema que tú sepas contigo mira necesito esto para mandarlo para tal cosa conmigo ella ella se hacía casi toda la diligencia porque ella no sabe mucho la capital ok pero había mucha diligencia que ella necesitaba hacer entonces tú entiendes que ella se quedó para hacer alguna diligencia y cosas que ella necesitaba en verdad yo me quedé enredado no sé pero por diligencia no fue yo en verdad ahí es que estoy enredado ahí es que tú te enredado ok porque te quedaste estábamos enredados los dos ahora mismo ¿para qué te devolviste? si tú tenías tu vuelo con tus hijos y eran casi en esa pérdida de vuelo fue casi 100 mil pesos ¿que lo había pagado ella o tú? sí no ella 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 dejó perder ese dinero ella dejó perder ese dinero sí para quedarse aquí contigo eso fue lo que ella dijo que quería casarse y yo dije bueno se quilló yo tengo que quillarme porque ya pagamos un acarreo que tú pagaste unos vuelos y yo a las 7 que ni había dormido porque nos dimos una rumbita entonces hice para afuera un par de frías y juzquitos y bacanerías y de todo ok ok entonces una vaina yo estoy enredado estoy enredado loco ¿a qué? ¿te devolviste? si tú no querías en serio entonces en casa también y se gasta un dinero en la boda uno en la boda se gasta un dinero una de mil y vaina una billita que esto que aquello usted gasta ¿cuánto tú entiendes que tú gastaste en ese tiempo? yo gasta todo lo que yo tenía no no todo lo que tú tenías y todo lo que tú podías buscar sí porque me quedé en cero como medio millón de pesos me quedé en cero ¿o más? no, no voy a poner mucho por ahí y mi casa no es lo mismo la armonía la alegría todo no es lo mismo se fue mi hija después se casó el perrito se murió ya la casa lo que queda soy yo solo sin negocio un hombre que sabía hacer oye teniendo el negocio salía para la calle a buscar más mi hija quédate porque la hija mía ya sabía el sistema tenía el juego controlado vengo ahora a montar ventanas a hacer peluquería estábamos hablando de que tú de cuidarte tu negocio no te voy a decir que de cuidarte tu hija porque le diste buena crianza pero se te casó tu hija se me fue de la casa sin yo saber trabajando se fue tu hija perdiste tu negocio perdiste tu casa la paz como tú dices la paz que tú tenías porque tú empezando este conversatorio tú me dices a mí que tú te sentabas en tu galería y con una hoquita tranquilo tranquilo y mi música mi inversor y todo el mundo y que a lo que digo ahora tienes tú que salir poniendo un pana a josear que el pana te dice dame una casita para un perro aquí una vaina ahora tienes tú nada y he tirado por todos los lados que por aquí que por allá que un currículo nada todavía tú sabes que me hago madera un chiño me defiéndase que más déjame ver tengo unos trabajos tengo unos trabajos para ti tengo unos picoteos llévate de mí sí tengo unos picoteos unos picoteos sí 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 hay unos picoteos no te preocupes porque yo aprecio mucho y valoro mucho a la gente que aspiración que el mundo donde nacemos las circunstancias nos dicen a nosotros usted va a ser un derrotado usted no va para ningún lado lo tuyo es delincuenciar lo tuyo es ponerte a hacer los malhechos para que tú termines muerto o para que tú termines preso sin embargo la gente mira como tú eres un hombre de casa igual que yo un hombre de hogar si te vas de un traje te vas atrancado igual que yo tranquilo tenemos prácticamente casi la misma edad incluso mucha gente se sorprenden cuando yo digo que tengo eso y a mi muchacho entonces hay gente que creo que necesita oportunidades yo sé que aquí va a haber gente que va a parecer que te va a ayudar tú fuerte ¿cuál es? ¿a mí? fuerte en términos de trabajo ¿qué es lo que tú más sabes hacer? yo sé administrar colmado yo sé manejarme con negocios de venta de juca de gorra de prenda ¿tú sabes de ropa? ¿tú sabes de prenda? de tenis ¿tú sabes de tenis? mucho de tenis ok ¿tú sabes de cerveza? soy duro imagina de vender cerveza por mayor detalle ah porque tú tienes tu freezer y tu vaina ok yo hacía unos paris durísimos y una piscina de tú en mi casa en el patio eso yo llamo aquí todos vivían como reyes ok y tú tenías tu freezer y ya tú no no tengo nada ¿y ya cómo son los freezer bro? no en ese tiempo yo lo compré al calle yo estaba ready yo compré uno en 34.000 un exhibidor ¿era grande? un exhibidor de 7 de 10 ah de lo grandote pero de vidrio un freezer acotado y otro de lo que se acotado y otro chiquito para los helados ok pues entonces yo creo que en vez de yo proponerte un trabajo en algo que yo tengo yo creo que es mejor que aparezca alguien aquí yo sé que va a aparecer mi gente de PM Electromuebles va a aparecer el Diamond va a aparecer con ellos que aparezcan los freezer y la vitrina otra vez no para ponerte lo tuyo de tu venta de tu cerveza y tu vaina que tú tenías ¿o no? eso es lo que a mí me gusta pero a mí me gusta trabajar lo que no me gusta es estar parado ya me gusta yo soy imperativo cuando estoy acostado ah no yo odio la depresión ¿te dio depresión ese tema? yo estaba flaquito yo tenía los cabellos por ahí ¿es verdad? cuando yo la conocí deja que tú veas la foto no no tú me vas a mandar la foto para ponerla aquí te vas a sorprender yo estaba ni el alfa se me pegaba te dio yo tenía un flow durísimo te dio depresión entonces ella y mi hija después y después el perrito todo junto todo junto fue tres golpes durísimos no cuatro golpes por el negocio también lo que tú habías construido sagrado a los hijos lo pelaba yo al perrito lo pelaba yo ahí no así dije que vamos a gastar 500 no yo lo pelaba yo tengo fotos de todo hasta hablando conmigo yo dije yo voy a grabar todo porque yo no sé en verdad yo quiero ya yo quiero divorciarme y yo estoy casado entonces dime tú para divorciarme ahora tengo que buscar yo un mazo cuarto no no porque tú puedes tú puedes proceder tú puedes procesar el divorcio aunque ella no no vaya le mandé decir con la hija me dijo dile que me dé tiempo no 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 escúchame hay una ley me pueden ayudar aquí los que saben de eso pero hay una ley que después de X tiempo que tú sometes la otra persona diga que sí o no si tú sometiste que te quiere divorciar tú te divorcias ¿entendiste? eso nada más tú tienes que tener un abogado que te asesore pero mira algo vamos a ayudar con los freezers los tigres que me van a tirar yo no sé vamos a conseguir esos freezers y aparte de los freezers la vitrina ¿verdad? una vitrina ¿verdad? y luego de eso tú vendías ropa y tenis me decía yo vendía gorra yo vendía de tonchin yo tenía mi 40, 50 pantalones ok 100 mil en vainas lo que estamos hablando es que si tú tienes alguito ahí con lo que tú te puedas defender tú le das mira la vaina de la vida loco para que tú veas lo que yo digo mira mujeres con hombres millonarios que no tienen ni la mitad del varón que es este tipo pero andan buscando un tipo que ya te ready aquí tenemos un super varón un tipo con buen corazón bueno que no anda adivinando de que es como en la calle que lo que quiere es estar tranquilo y trabajar pero estábamos hablando en estos días del tema del proceso que hay mujeres que no quieren engancharse en el proceso en el proceso que él está ahora sin embargo es un buen tipo se ve bien tipo moreno para que tú seas interesante para algunas mujeres tú tienes que tener una mercedes un que si yo quien vivir que si yo quien un bañete pero al final por dentro tú vas a ser el mismo tipo lo único que va a tener dinero entendiste pero tú eres el mismo hombre si fuera al revés algunas mujeres por eso digo algunas porque hay mujeres que valoran a los hombres buenos algunas mujeres si fuera al revés que una mujer tuviera la situación que tú estás se viera bien de una vez apareciera un hombre que dijera cuál es el problema tuyo vamos a resolverlo vamos a dar toma 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 pero el hombre tiene que josear él mismo mira como tú te pones que hace una casita de un perro hace un que se yo quien si tuve la foto de esa casa todo el mundo quería una pero una casa para traer perritos chihuahua una casa con cielo raso con luz y todo eso lo ponías tú y lo arreglaste déjame arreglar esta luz porque es un tipo de hogar pero lamentablemente en el mundo en que estamos viviendo hay mujeres no todas que necesitan que un tipo así primero esté ready para después ella entregase a él y el problema no es que el tipo di que di que di que esté ready di o no te ready el problema es la elección que tú haces porque si tú te fijas en lo que ese tipo anda montado en que ese tipo tiene en que ese tipo puede date tú nunca vas a encontrar un buen hombre aquí hay un buen hombre y un tipo que se ve que es sano porque yo te voy a decir la verdad yo no lo hubiese mudado eso me dijo todo el mundo pues miren muy rápido eso me dijo todo el mundo esta historia o es más larga o es más corta la que tú me estás haciendo de que tú tienes cuatro muchachos y di que tú viniste y di que porque sí y di que tú que sí o que esta historia esa historia es más larga o es más corta pero esa historia no es así si tú quieres yo te ayudo con algo tú te mudas para allá yo te ayudo con algo pero de mi centro de mi paz tú no me vas a sacar y tú entregaste tu paz loco lo que tú habías construido tu relación con tu hija que Dios la bendiga que la cuide el marido que está con ella cuídala tu negocio tu tranquilidad todo tú lo entregaste por una mujer así somos los hombres porque no me gusta cómo abusar no ella tenía una entrada buena tres mil euros mensual y yo lo guardaba a veces me decía guárdalo porque los hijos míos tú sabes que no me yo lo guardaba cuánto cogiste tanto anótalo si es otro qué hace pellica y tú nunca nunca le ponía digo cuántos son tantos cuántos faltan y tú contabas con lo tuyo con tu vitrinita y con tus frisas yo estoy arriba que me puede escuchar ella me decía te voy a regalar un reloj digo no tus hijos necesitan más dáselo a ellos me lo compraba lo que me compraba encondido de mí yo le decía no tranquila tú estabas para lo tuyo pero tengo atención los tienderos los tigres míos Miami Sport Gustavo los tigres míos que tienen tiendas de ropa vamos a hacer vamos a ayudar a este muchacho para que trabaje y las mujeres recuerden que el hombre bueno no es el hombre que tiene dinero el hombre si va a ser malo con dinero y sin dinero es malo como quiera el hombre bueno usted no puede medirlo por lo que tenga dedíquese dedíquese tiempo a conocer el hombre para que usted se dé cuenta quién es ese tipo te lo digo porque yo pasé por la etapa de él en el que fui rechazado por X mujer porque yo no tenía nada ignorado no, no, no él no cinco años después entonces me quería hacer coro porque uno coronó no, porque la vuelta está ready me entendiste pero yo creo que esto son pruebas de Dios y yo sé que tú vas a volver a cometer el mismo error tu problema del divorcio no es un problema vuelvo y repito porque si tú te asesoras bien con un abogado en el tiempo correcto cuando tú sometas en X tiempo según tengo entendido no importa que ella no firme o no ya usted se divorciado automáticamente creo que lo tengo entendido pero eso es bajo la ley y alguien que me asesore con eso dame tu Instagram que yo sé que te va a escribir mucha gente dame tu Instagram Bobo Flow Bobo Flow Bobo Flow así que te conoce todo el mundo ok Bobo Flow Bobo Flow así mismo lo vamos a poner aquí aquí el Instagram que bueno brother que dentro de las adversidades que pasaste nunca pensaste en un disparate nunca le faltaste el respeto a ella nunca le faltaste el respeto al esposo de ella lo de los hijos aún así con tu depresión te ha mantenido ahí mira como tú vienes haciendo un grito prácticamente de ayuda para tú seguir trabajando me encanta quiero estar divorciado quiero estar libre estar tranquilo en mi paz ya quiero construir yo soy 39 yo quiero tener una paz como yo la tenía ready no no hacer un cursito me gusta estar en movimiento va a pasar y tú estás jovencito no vaya que tú estás joven mi papá tiene que ser murió 12 años un guerrero diseñador de zapatos tu papá me enseñó todo lo que sabe me lo enseñó todo lo que tú sabes todo lo que tú sabes ahora fue el que te lo enseñó te digo aprende a hacer de todo que tú no sabes yo tengo como 30 diplomas que tú tienes diplomas como 30 discursos que yo he hecho wow relaciones humanas manejo de emociones muchas cosas que bueno loco banitería peluquería mucho gusto yo tengo ah también camarero que bueno men pues mira time of flow el internet se lo vamos a dejar se lo vamos a dejar es más podemos dejar tu número con valor vamos a dejar tu número el número 809 6 par de 4 6 9 31 6 9 31 estoy confiando en ti estoy confiando en que cuando aparezcan empresarios cuando aparezca gente cuando aparezca alguien que quiera llegar a tu vida para ayudarte para acercarse a ti tú le muestres tu mejor versión ok y lo que te pasó coño perdón que me ría pero a cualquiera lo chapean brother no fui muy abierto mi mamá me reclamó mucho porque perdí todo wey pero adivina no cambie eso no pero sigo no sé lo bueno va a haber va a haber un momento en que tú vas a hacer así con alguien que sí lo va a valorar no dejes no 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 permita que una gente mala cambie lo bueno que tú eres no porque que ya no se puede ser malo cuando tiene una persona con un buen corazón no 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 nunca nunca cambie eso que Dios le cobre y tú sigues siendo lo que tú eres tenía muchas amistades como te digo cuando ya vieron la baja ya todo el mundo se recogió si no importa el que queda ahora ese que me dice ese es el de verdad sal que lo que comiste baja para mi casa me quiere un paquetón la mamá me quiere muchísimo si que lo que vámonos para la piscina vámonos para allí y tengo un pana que lo conocí por ellos que sé cuando llegan a la pregunta y vos que lo que gozan pila conmigo que bueno que bueno que bueno que bueno que tú eres sano la alegría gracias mi hermano de verdad Bobo Flow a este link le dejamos el número y ya ustedes saben hagan su trabajo hermano gracias por estar aquí y muchas bendiciones tu experiencia la puede pasar a cualquiera pudo haber sido peor pudiste haber metido metido en un lío peor y no pasó así gracias a Dios Dios te protegió de eso y lo único que perdiste fueron cosas materiales y no me he desesperado en nada gracias a Dios que no puede recuperar en el nombre de Dios así que gracias por estar aquí hermano y gracias a todos ustedes por estar en mi canal que equivocado estaba yo cuando pensaba que empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas pues mentira también tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life escúchame a mí yo yo apuesto lo que usted quiera que esta es la mejor pizza que usted va a probar pero no solamente pizza aquí hay sándwich aquí hay servicio de pechurina aquí hay batida aquí hay patacón aquí hay todo lo que se eche en la boca hasta aquí hermano empanadas RD el mejor sabor con el mejor precio y ahora con una diversidad increíble sabroso